La combinación de hojas de mango con canela en una infusión o té puede aportar excelentes beneficios para la salud debido a las propiedades individuales de ambos ingredientes. Para preparar un té de hojas de mango con canela, comienza lavando 3 hojas de mango frescas y colócalas en una taza junto con 2 ramitas de canela. Hierve agua y viértela sobre los ingredientes, dejando infusionar de 5 a 10 minutos. Cuela el té y si prefieres, endúlzalo con miel o stevia. Tu té de hojas de mango con canela está listo para disfrutar, ya sea caliente o frío. Ajusta las proporciones según tus preferencias. A continuación veremos los beneficios más importantes del consumo del té de hojas de mango con canela. Regulación del azúcar en la sangre. La canela ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina y las hojas de mango tienen efectos beneficiosos en la regulación del azúcar en la sangre. Al preparar un té o infusión con ambas, podremos estabilizar los niveles de glucosa, siendo beneficioso para personas con diabetes, ayudando a prevenir los picos de azúcar, lo que resulta siendo útil para mantener niveles saludables. Efectos antiinflamatorios. Tanto las hojas de mango como la canela contienen compuestos con propiedades antiinflamatorias. Al combinarlas en una sola bebida, ayudará a reducir la inflamación en el cuerpo, proporcionando beneficios para condiciones inflamatorias como la artritis o molestias musculares. Digestión saludable. Al consumir hojas de mango y canela en forma de infusión o té, puedes obtener beneficios para la digestión, ya que tanto la canela como las hojas de mango han sido asociadas con mejoras en la salud digestiva, estimulando la digestión y aliviando problemas gastrointestinales, al tiempo que reduce molestias como la hinchazón y la acidez estomacal. Apoyo a la salud ocular. Las hojas de mango son ricas en vitamina A, que es esencial para la salud ocular. Combinarlas con canela en un té, nos puede ofrecer beneficios para la visión y la salud de los ojos. Propiedades antioxidantes. Las hojas de mango y la canela son ricas en antioxidantes, que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo. La presencia de antioxidantes en este té contribuye a proteger las células del daño causado por los radicales libres, reduciendo así el riesgo de enfermedades crónicas y promoviendo la salud celular y en estar general. Disfrutar de un té de hojas de mango con canela no solo puede aportar beneficios específicos para la salud, sino que también puede ayudar a la relajación, ya que puede ser una opción reconfortante y agradable. Recomendaciones. Disfruta del té con moderación. Aunque los ingredientes como las hojas de mango y la canela tienen beneficios para la salud, el exceso siempre puede ser perjudicial. El té puede ser parte de un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada, actividad física regular, sueño adecuado y manejo del estrés. Estos elementos combinados contribuyen a una excelente salud en general. Si se es alérgico a algún ingrediente presente en el té o si se experimenta reacciones adversas, se recomienda dejar de consumirlo y consultar con un profesional de la salud. Utiliza hojas de mango y canela de alta calidad para asegurarte de obtener los beneficios nutricionales deseados. Evita las mezclas con azúcares agregados u otros aditivos innecesarios. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo. ¡Suscríbete al canal!